El Museo Juan Pablo Dufort genera este proyecto, una muestra en el museo, que ya está en su tercera temporada, con apertura a todos los artistas plásticos locales. En esta oportunidad se van a poder ver obras de diversas técnicas y procedimientos, escrílicos, acuarelas, óleos, esculturas. Están todos invitados, los esperamos para que puedan disfrutar de esta riqueza pictórica que tiene nuestra provincia. ¡Gracias!